de los museos en San Luis Potosí. Exposiciones, talleres, actividades virtuales, noches de museo, fiesta de luz, conciertos, charlas, rally cultural y mucho más. Te espera en nuestros más de 20 recintos dentro y fuera de la capital potosina. Día Internacional de los Museos, El Poder de los Museos, del 18 al 22 de mayo de 2022. Consulta la programación completa en redes sociales. Secretaría de Cultura, Potosí para las y los potosinos.